Dos calderias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque soy tu corazón y el mío, dos calderias para ti, que te brindan todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás te encontrarás en el calor de otro perejo. A tu lado vivirás y te hablarás, como cuando estás conmigo, y hasta creerás que él te dirá, te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!